Vamos a hablar de fútbol femenino primero, vamos a hablar de divisiones formativas, pero primero te quiero comentar que mañana se va a jugar el clásico en primera división del femenino entre argentino y central a las 21 horas en la cancha auxiliar de argentino. Vamos a estar ahí presentes, te lo comento, mañana seguramente vamos a estar desarrollando un poquito más, pero bueno, un partido importante que se viene y que se va a estar jugando mañana, entonces mañana viernes en la cancha auxiliar de argentino. Pero vamos a hablar de divisiones formativas porque el fin de semana pasado las chicas de argentino puntualmente tuvieron actividad en San Martín de Progreso, en el estadio Mileno Sala tuvieron actividad la sub-15 y la sub-12, vamos a arrancar hablando de la sub-15 que enfrentó a Sarmiento de Humboldt con un triunfo por 4 a 0 con goles de Dayara Ovelar en dos ocasiones, Micaela Coronel y Sofía Nierenberger. Mientras que el club central San Carlos tuvo fecha libre, por eso no hablamos de central puntualmente porque justamente el fin de semana pasado la única categoría que tiene central, porque sub-12 no tiene, tuvo jornada de descanso. Además, en otros resultados de la categoría de la sub-15, Libertad le ganó 5 a 0 a San Martín de Progreso y Unión de Esperanza venció 2 a 0 a Juventud de Esperanza. En las posiciones, Libertad es el único líder que tiene la categoría con 9 puntos, central y argentino tienen 6 unidades, Unión de Esperanza 4, Sarmiento de Humboldt 1 y San Martín y Juventud de Esperanza no tienen unidades. Para recordar, en relación con el año pasado, la categoría sub-15 de central fue subcampeona de este torneo perdiendo ante Libertad. En el segundo torneo del año habían perdido ante Libertad en la final. Así que como para tener en cuenta, y cuando hablamos de categorías formativas, cuál es por ahí la situación de argentino y cuál es la situación de central comparando con el año pasado. Pasamos a la sub-12, también hablamos de argentino que le ganó 3 a 2 a Unión de Esperanza con goles de Lucía Gutiérrez, Virginia Vallejos y Agelén Zucchiatti. Además, en esta misma categoría, Libertad le ganó 1 a 0 a Pilar y San Martín de Progreso venció 2 a 0 a San Lorenzo. Todo esto fue en progreso, como decíamos anteriormente. Argentino líder con 7 puntos, Libertad tiene 6, San Martín 5, Unión de Esperanza 4, Atlético Pilar 3 y San Lorenzo no tiene unidades. Y recordemos que el año pasado, argentino fue campeón, tanto en el apertura como en el clausura de esta categoría, de la sub-12. Así que son candidatas a repetir el título, a repetir la estrella. Hay un buen grupo de jugadoras que tiene argentino en esta categoría, así que vamos a ver si este año repiten. Por lo pronto siguen punteras o son punteras en soledad, así que bien por las chicas albicelestes. Y decíamos, las chicas de Central, la sub-15, tuvo fecha libre, pero no descansaron el fin de semana. Fueron hasta San Agustín y participaron del torneo infantil que organizó, o que organizaron las Diablitas. Así se llama el equipo femenino de Independiente de San Agustín. Torneo infantil que se estuvo organizando el domingo pasado. Y donde fueron las chicas de Central que tuvieron una participación más que positiva, porque no solamente que estuvieron ahí, sino que salieron campeonas. Así que felicitamos a las chicas de Central que tuvieron un fin de semana positivo. Aprovecharon ese descanso para viajar hasta San Agustín y participar de este torneo. Está bueno que el fútbol femenino se esté incorporando en prácticamente todas las localidades del departamento de las colonias. Algunos pueden más, otros pueden menos. Sabemos que por ahí incluso le pasa a algunos clubes que les cuesta estarmar equipos de formativas en el fútbol masculino. Caso Independiente de San Agustín, por ejemplo. Así que es comprensible de que muchas veces se dificulte el armado de un equipo. Pero lo importante es que si alguna nena, alguna chica quiere jugar, encuentre en su pueblo, en su localidad, un espacio. Y creo que eso está bueno. Más allá de que después se pueda armar un equipo, no. A veces se puede armar un equipo competitivo y a veces no. Pero que esté ese lugar de práctica, esté ese lugar de entrenamiento, de recreación. Así que eso está bueno. Lo estamos empezando a naturalizar, que las nenas juegan al fútbol. Así que eso está más, pero más que positivo. Así que bueno, por lo pronto, más allá de eso, felicitar a las chicas de Central que están teniendo un año bastante positivo. Y en este caso, jugando este torneo en San Agustín y consiguiendo quedarse con el trofeo principal.